¡Hola! Soy Kerubere y te doy la bienvenida al episodio número 28 de La Vida con Isabel. Y nuestro Adam ya se fue a trabajar, le dio tiempo de reparar la ducha. Y se nos fue a trabajar, está trabajando duro. Isabel se despierta. Tú también despiértate, Kenneth, porque vamos a cambiarte el look. Isabel, ven aquí. Vamos a llamarlos a comer. Si es que se puede, a ver, limpiar, comer, colocar. ¿No puede llamar a Kenneth a comer? No, 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 deja esa masa. Deja esa masa, deja esa masa y ven aquí, ir aquí. Y tú, Kenneth, ve al baño. Ve al baño de rápido que te vamos a... No, 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 no. Esto no te lo comas aún. Quiero que mamá te llame a comer. ¿Pero cómo? Pues no, no llama a comer. Cómete uno de esos y también tú, Kenneth. ¡Ah, sólo es uno! Por eso no llama a comer. ¡Ay, ya ahora entiendo! A ver. Bueno, Kenneth, vas a comer uno de estos. Vamos a servirse una ración. Y después le vamos a cambiar el look porque... Este, porque es lo que pide la gente. Es lo que todos quieren, que le cambiemos el look. Y eso vamos a hacer. Ahí está nuestro Kenneth lavándose las manos. Muy bien, le bajó al baño. ¿Qué pasa? Entorno desagradable. Es que quedó un charco ahí. De la ducha que se había dañado. Y bien, mientras ellos dos desayunan, platica con tu mamá. Revelar, contar secreto, entusiasmarse por dulces, pedir juguetes nuevos, hacer imitación, hablar de intereses. Platica con tu mami. No te gustan las zanahorias, no me digas. Vamos a cosechar unas. Bien, mientras tanto les cuento que no he estado subiendo videos en estos días porque me puse... Me enfermé. Nos enfermamos aquí en casa y pues he tratado de recuperarme porque me da el ataque de tos una vez que empiezo a hablar muy fuerte o a reírme o qué sé yo. Entonces, este, pues... Pues por eso no he subido videos, además de que se juntaron las fiestas y demás. Y, pues, tocó este... Pues tocó estar ocupadilla aquí en casa. Les agradezco mucho, de verdad, los comentarios que han ido dejando en esta serie. La verdad es que me motivan un montonazo, me pone bien contenta. Se ve que les está gustando y ha habido muchas suscripciones nuevas, lo cual también me emociona un montonazo. Me gustaría saber si él puede. Perdón por la interrupción. No, no puede limpiar esto. Sí, les agradezco un montonazo, de verdad, el apoyo que están dándole a esta serie y a las otras, como que no. Vamos a cultivar esto. Sí, mira, cosechar todo. Luego vamos a regar. Tú, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Regar, cosechar, cosechar todo. Tú, regar, fomentar desarrollo. Ah, vamos a cambiarle también el atuendo a Isabel para que... Ah, ¿Kenneth, no tienes que ir a la escuela? ¿En tres días? A ver, ¿qué día es hoy? Se supone que es miércoles. ¿No va a ir a la escuela estos días? ¿Tiene permiso? No entiendo. A ver, vacaciones disponibles en tres días. Ah, bueno, bueno, clase dentro de 22 horas. Ah, ya, este día se queda en casa. Entonces tiene que alcanzar el nivel 2 de una habilidad. ¿Y qué habilidades tienes, mi Kenneth? ¿Qué te hicimos? Creatividad. Relación social. Vamos a ponerle en creatividad. Sí, señor, hay que comprarle ahí un, un, este... Una sillita de estas para dibujar y cosas así. A ver, Isabel, aquí también tienes que atender. Vamos a quitar hierbajos y a regar. Bien. Bien, 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 bien. Y a Kenneth lo vamos a mandar. A ver, Kenneth, ¿ya terminaste? ¿Dónde está mi Kenneth? ¿Dónde está? Aquí vamos a hacer dinero. ¿Cómo que no? Y vamos a mandarte a que te cambies el look. Pero primero dale un abrazo al oso. Vamos a abrazar a Osvaldo y luego ya te vienes a planificar atuendos mientras vemos cómo fomenta el desarrollo de su planta nuestra querida Isabel. Me encanta. Me encanta. Bien, vamos a fomentarle entonces a él sus habilidades y así. A ver, Isabel. Está regando. Bien, bien, bien. Vamos, Isabel, que quiero que fomentes el desarrollo de tu plantita. Kenneth va a cambiarse el estilo y no vamos a poder ver esto, el desarrollo de la planta. ¿Ven? Bueno, de una vez le cambiamos el estilo también a Isabel porque pues ya no, ya pasó la Navidad, ya. Espero que se la hayan pasado muy, muy bien, de verdad. Espero que hayan sido muy mimados y consentidos por su familia. Este es su atuendo de diario. Sí, bueno, vamos a ponerle... Me gusta, es un dinosaurio. Me gusta, es un pequeño. Vamos a ponerle otro peinado, un peinado medio. Ah, pues es un pequeño. No. Tiene un carito triste. Tiene un carito triste. Bueno, Kenneth, qué peinado peinado bien. Qué peinado peinado. Uh, yo estoy bien. No, no. Largo. Perdón, perdón, perdón. Sí, como su papá. Ándale, qué peinado peinado. Le gusta, le gusta, Kenneth. ¿Podemos ver su forma de caminar? Bueno, madre, padre, bien. Pero no le podemos elegir su forma de caminar, ¿verdad? A ver, Kenneth, vamos a ponerte... Estamos en esto de cabello. Quiero ver cómo se ve con gorra. Una gorra. Perdón. Bueno. Ah, sí, ¿qué te parece, Kenneth? Para el diario. A lo mejor la gorra para deportes. Sí, se la dejamos para deportes. Pantalones. Queremos un espeluzones. Vaqueros. Ah, pues son esos. Ajá. Bien, bien, bien. Zapatos. Los papos. Son nadie. Ni, ni, ni. Estos son los que quieren ver. Mira, estos son bien, bien. Ah, sí, me gusta. Me gusta. Vamos a ponerlo con el domas. Ah, no, esto, Kenneth. A tu raro. No, no me late eso. No me late, no me late. A ver. Eso me gusta. Ajá, y por eso que él también me gusta. Eso me gusta. A ver, ¿qué más? Ajá. Creo que sí. Eh, pantalón. Vamos a ponerle un short, si se puede. ¿Sólo de estos? No, short no. Vamos a tener que ser un parquero. Y... Ese. Zapatos. Eso. Ah, aquí. Se ve muy gris, pero se ve bien. Está bien. ¿Vamos a poner accesorio? No sé. ¿No fui feliz ya? Sí, ¿no? Sí. Y... ¿Un reloj? No, ¿este qué? El azul. El azul para que combina un poco. Bien, otro tono más. Vamos a buscar aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos da el cartagüete? Aquí. 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 Eh, aquí. Oh, sí. Sí. Pantalones. A ver, ¿qué? Eso. No. No. A ver, esto es que cualquiera. ¿En gris? ¿No se ve mal? Creo que no se ve mal. A ver, vamos a buscar. No, no, no. Esos pantalones no. Mejor otra vez los jeans y le ponemos en otro tono de mezclilla. Oscuro no. Amarillo, mira, qué vivo se ve. A su mamá le gusta el amarillo, ¿verdad? ¿Qué vivo? Vamos a ver aquí. Botas. ¡Ah! Para su pijama. Eso lo vamos a poner para su pijama. Eh, mira, estos son geniales. Me gustan con el amarillo. Me gustan con este. Pues no, no me convencen mucho. Eh, a ver, estos con el amarillo. ¿Cómo se ven? Amarillo y negro. Me gusta. Eh, no, ponemos ya la chiqueta como que no combina. A la parte de arriba como que así ya no me combina mucho. A ver, estos. Amarillo y azul. Hmm. ¿Azul y blanco? No. No me convencen, no me convencen. ¿En amarillo? Hmm. ¿Qué? No. ¿Por estos? No me gustan más. Sí, eso. Y aquí los tres estilos. Los formales vamos a buscar los estilos prediseñados. Mira que galán. Oh, sí. Vamos a poner este. Ah, pero los zapatos no. Los zapatos no. Los zapatos no. Los zapatos no vamos a cambiar por unos más desentones. ¿En el casillo? En el azul por elito. Mirad con la bufanda. Mirad con la corbata. ¿Qué son los oscuros? En este. ¿Eso es negro? ¿Eso es azul? Sí, así. Es el formal, el de deporte. Ahí quedamos que te vamos a poner una gorra, sí señor. No, gorra. ¿Qué tenemos aquí? No, gorra. Ahí. Esa. O esa. Oh, mira, es como fin. Pero con colmillos, ¿no? No, verdad. Es de mucha obra de aventura. Pues sí, me gustó esa. Esa la vamos a poner. Esa gorra. Esa la lleva bien. Bien. El shirt. Creo que no. Vamos a buscar este que se ve mejor. Mirad que combine. Oh, chiquichí. Vamos a ponerle unos tenis así super chiringdongos. Como eso. Y unas calcetas. Unas calcetas. Esa. En blanco. Sí, ¿no? En blanco no. O amarillo que color es el short. Es como verde, ¿no? ¿Marillo? Ah, no me late. Azul. Me gusta más el blanco. En blanco. Sí. En blanco está bien. Perfecto. Tenemos la ropa para dormir. Ay, ahí estaban los zapatos estos que están con aquí. ¿No están? ¿Los zapatos de vino? Ay, que son de disfraz. Es verdad. Mucho. ¿Por qué más la chertucha? A ver. Ah, aquí tenemos que dormir. Nada. ¿Eso es todo lo que hay para que duerma? Vamos a ponerle este. A ver, ¿qué figura tiene ahí? ¿Su poni? ¿Qué es? ¿Un pez? ¿Este que tiene? Algo de niña. Este que tiene ahí un robot, ¿no? Como de un tipo de robot. Creo yo. No estoy muy segura. ¿Amarillo? Ay, una tortura. Es verde. El verde vendría bien. Quiero el rojo. Quiero el rojo. Y de playera. Vamos a ponerse una de esas en blanco. Ah, mira, que toqueta. Me encanta que me gusta estar bien bonito. La fiesta. Vamos a ver si está estilo predeterminado. Probar estilo. ¿Eso me gusta? ¿O tal vez este? A ver. Ay, se me divino. Me ve bien guapo, míralo. ¿Qué le dejamos este para la fiesta? ¿O qué otro día? A ver, me voy a otro aquí. Que me gustó, ¿no? Este. No. No me convence. No, me gusta más el otro. Este, creo que me gustó más. El azul. El azul me gusta. Sí, señor. A ver si podemos cambiarle este color. ¿Cuál es? ¿Es este? No, ¿es este? No. ¿Cuál es esta? ¿Dónde está? Porque no la puedo ver aquí, no la puedo seleccionar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues la dejamos así. A ver. Tenemos esto. Y este se lo cambiamos por... A ver, ¿qué tiene? Ay, es un serpiente, un serpiente, un serpiente con alas. Ese, ese va a tener que irme. Para no ver, vamos a cambiarles ya su batuendo a Isabel. Porque pues ya no hay una vida de visita preciosa. Así que vamos a ponerte otra cosa. Otra tipo de blusa verde. Vamos por aquí. Eh, ¿esta? ¿Ese lo tiene, no? El otro batuendo, no estoy segura. ¿Campancita? ¡Ay, mira, pancita! ¡Ay, vamos a mandarle a su ejercicio a Isabel! ¡Ay, esto es divina! Ah, pues lo voy a pancita porque tengo razón otra vez, ¿es cierto? ¡Uy, por sí, por sí! Por sí, por sí, vamos a ponerle este. ¡Ay, se ve bien bonita! Tengo mucho cariño a Isabel, al parecer. Vamos a ver. No, no sé qué ponerle a nuestra Isabel. ¡Ay, su pancita! No, aquí, aquí, aquí le ponemos. A ver, ¿cómo se le ve la pancita? ¡Ay, me encanta! ¿Le pongo un poco de... ¡No! ¡Presenta que sí! ¡Oh, qué genial! Bien. No sé, ¿qué le ponemos? ¿Qué le sale ponemos a nuestra Isabel? ¡Mirá, en la vida del cielo! ¡Esta! ¿En morado? No, en blanco. En ese tono, así combina con sus zapatos, ¿no? Yo digo... Sí, en ese tono se lo vamos a dejar. ¡Ay, qué guapa no está Isabel y me ha hecho Adam! Vamos a cambiarle este... ¡Uy, está súper ponchado el Adam! Suponerle esta. Vamos a ponerle, a ver, cuál vamos a poner, cuál vamos a poner. Adam, este que persigue. No. Está súper ponchado. ¿Eso ya lo tenía puesto? No estoy segura. No estoy segura. Mira, se ve bien. Mientras no te vea un toro y te persiga Adam, dejamos que sí. Es el estilo, o sea, tiene varios estilos de vestir, así que... Vamos a dejarle ese, yo digo. No sé, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? No. ¿Este que tal queda? No. Creo que me gustó más el que tenía. Si no, empiezo con aquello de la tos. Aprovecho para decirles, en este video déjenme los nombres para el siguiente bebé de Isa, si es que es niño o si es que es niña. Déjenmelos en este video, en los comentarios, si son tan amables, por favor, porque no este... ¡Oh, mira, mira! Fomentó el crecimiento de su plantita. Paucemos esto. Porque, este, no quiero revolverme, que está recolectando los nombres que me van dejando entre unos y otros videos, si me pudieran hacer ese favor sototototote, yo se los agradecería un montonazo, de verdad que sí, que solo me dejen en este, en este, en los comentarios de este video, las sugerencias para nombres que ustedes tengan para el segundo bebé de Isa, pero también déjenme comentarios del video, no nada más las sugerencias, déjenme sus comentarios acerca de este video y demás. ¿Qué hace este libro aquí afuera? Por favor, si son tan geniales y tan amables que yo sé que sí, que lo son. Epa, epa. No. Ok. Ok. Ah, bien, perfecto. Entonces, vamos a llevar a Kenneth, que no tiene escuela aún, a que juegue. A que juegue, después que mejore su habilidad. Queremos que mejore la habilidad de creatividad, pero no tenemos... Perdón. La mesita de dibujo, a ver si la puedo comprar. Al fin que hoy, Adam va a traer dinero a la casa, espero. A ver, de rápido es aquí, ¿no? Niños. Y nos vamos a juguetes, no, a juguetes no, a creatividad o a estas cosas. Oh, laboratorio. Pero es este. Este, este, este en azulito. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. No, no. Ahí. Ahí no, ahí va a estar estorbando. Ahí, pues sí que nos alcanzó. Bien, voy a mandarlo a jugar aquí a la estructura, a ver si le podemos conceder esto que quiere. ¿Dónde está? Aquí. Dice, jugar en una estructura de trepar estando vacilón. Ah, primero hay que ponerlo vacilón. Alcanza el nivel 2 en la habilidad motricidad. Pues a lo mejor vamos a mandarlo a... ¿Dónde? 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 No teníamos un lugar aquí cerca. Ahí, ahí es. Ahí es. Uy, uy, uy. No me va muy bien, ¿eh? Aquí. Vamos a mandarlo a jugar aquí. Jugar a ser explorador espacial como su papá. Y a realizar un paseo espacial. A ver qué tal. Y no, 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 no. Cámbiate, cámbiate, hombre. Cambiar atuendo a deporte, al de diario 1. Sí, te cambias al de diario 1 y entonces ya te vienes para acá. Hay que quitar los adornos de Navidad, es verdad. Los podemos vender y así tenemos dinero. O los guardamos para su siguiente Navidad. Vienes a jugar a ser explorador y luego realizar esto. Bajamos. Ah, este cuadro venía, se lo regalaron a Isabel al parecer por su profesión. Entonces es vacilón, me parece. Ajá, lo podemos... ¡Ojá! Bien, entonces. Vamos, Kenneth, vete a jugar, vete a divertir. Sí se cambió, bien. Isabel va a seguir con esto, al parecer. Va a quitar hierbajos, va a regar necesidades. Nada, trabajo. Trabajo dentro de dos días. Alcanzar seis en la habilidad comedia. Vamos a ir al escritorio. Dejemos por aquí. ¡Uyuyuyuyuy! Vaya locura, ¿eh? Me hago bolas con todo esto. Aquí. Vamos a... Comedia. Seguir creando un número cómico. Comedia. Descartar, perfeccionar número cómico o sobredosis de galletas. Comedia. Escribir chistes. Carisma. Crear red social. Donar a causa benéfica. Hacer pedido. Profesión. Bien, la dejamos ahí. Vámonos con Kenneth. A ver, Kenneth está jugando a... A que está en el espacio. ¿Qué onda? Vamos a mandar al parque. Lo vamos a mandar a que nade al... A Oasis Splash. El... El este... ¿Cómo se llama esta cosa? El... El lote que hice para que nadaran. Habilidad motricidad adquirida. ¡Bien! Bien, Kenneth lo logró. A ver, aquí. ¿Aquí? No, ella es este... Isabel. Kenneth, Kenneth, Kenneth. Esto no va a ser en alcanzar nivel dos de la habilidad. ¡Ah! El nivel dos. Bien, pues... Pues dale, amigo mío. Luego vuelves a jugar a explorar. ¡Míralo, míralo! ¡Cómo se cuelga! ¡Me encanta, me encanta! No, no me digas que ya cubrí el tiempo. Todo por haberlo arreglado. Bien, pues voy a acelerar eso de... Del cambio de look de Kenneth. No sé cuánto me tomó en realidad. Pero yo lo voy a acelerar. Y vamos a darnos 15 minutitos más. Bien, que suba la habilidad, que suba la habilidad. Realizar paso espacial dos veces y jugar a ser explorador. Y nos vamos con Isa, que está aquí. Oh, mensaje de error. Durante un viaje a las lunas de Wheeler... ¿De Wheeler? ¿Wheeler? ¿De Wheeler 7? Perdón. Adam recibe un inquietante mensaje de error sobre una emergencia relacionada con la capacidad de combustible. Él todavía es el astronauta con menos experiencia del equipo y su superior le dice que se deshaga del combustible y ponga... ¿Eh? Y su superior le dice que se deshaga del combustible y ponga rumbo a casa. Pero Adam cree que se trata de otra cosa. Debería obedecer o seguir su instinto. A ver. Durante un viaje a las lunas de Wheeler 7, Adam recibe un inquietante mensaje de error sobre una emergencia relacionada con la capacidad de combustible. Relacionada con la capacidad. Es decir, ¿qué qué? ¿Que hace falta combustible o que nos sobra? Él todavía es un astronauta con menos experiencia del equipo y ahí su superior le dice que se deshaga del combustible y ponga rumbo a casa. Sin combustible, ¿cómo llegamos a casa, eh? Pero Adam cree que se trata de otra cosa. Debería obedecer o seguir sin su instinto. No lo sé. Sigue tu instinto. A ver, ¿qué dice? Su superior tiene ese cargo... Ay, perdón. Su superior tiene ese cargo para... Para algo. Para tomar este tipo de decisiones. ¿Acaso Adam no confía en él? Tras empujarlo del asiento del piloto expulsa el combustible el mismo y no deja de soltarle rapapolvos en todo el trayecto del tráiler espacial. Perdóname, Adam. Pillan a mí. Bien, tú te vas a desplazar. Te vas a desplazar. Aquí. Desplazarse. Deja eso ya y te vas a desplazar. Vamos. Realiza tu paseo espacial. Y yo te tomo muchas fotos. Míralo, míralo. Está en la nave. ¡Uh! Mira, mira los cohetes que pasan y los asteroides. Y tú, tú te aferras. Tú lo lograrás. Llegamos. Vamos a desplazarlo. Vamos a mandarlo a que trepe en una estructura de estas... Pasamanos le llaman aquí en México. O así yo los conozco como pasamanos. Y mientras él se desplaza, yo voy a aprovechar para mandar un montón, montón de saludos que me han pedido. Con mucho cariño para Brittany Ramírez, Melanie Molina, Paola Ballesteros, Fatila Gamer, Noé. Elia Costa, Jennifer Tatiana, Marta Velásquez, desde España. Saludos. Para Meche, para Valentina González. Ay, me quedé ahí. Vamos a mandarte al parque. Pero vamos a mandarte al otro. A este parque. A este parque. Para Meche, para Valentina González, para Joandris, Aquino López, para Dracusami, para, 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 ¿dónde está? Luciana Sosa, para Betsy Enríquez, para Catalina Mendoza y para MIM 2004. Con mucho, mucho cariño. Gracias de verdad por todo el apoyo y todo el bunche de comentarios que me están dejando. Y bienvenidos a todos esos nuevos suscriptores. No sé si ya lo comenté, pero por si no, les doy la bienvenida. Muchas, muchas gracias, de verdad, por ese apoyazo. Me siento bien, bien contenta ya. Pasamos los, los tres mil, ¿no? Los dos mil, los tres mil. Ay, por Dios, ya somos muchísimos. Y bueno, espero pronto poder hacer el video ese que les debo. Él se ríe de mí. El video que les debo mostrándole mi lugar de juego, mi, mi zona de juego. Perdón. Vamos con, con Kenneth. A que juegue y haga amistades. Entonces, vamos a pausarlo un poco porque se me mueven todos los sims. Vamos a una presentación graciosa. Y a él también. Una presentación graciosa. Con él también una presentación graciosa. Y, y ya. Perdón, estoy comiéndome una salsa. A ver, dale, dale, Kenneth. ¿Tú puedes? Vamos a tomarle foto ahí colgadón. Vamos, Kenneth. Tú puedes. Está cansado, está cansado. Pero tú puedes, Kenneth. Porque está inspirado. Necesito que esté vacilón, ¿no? La estructura está no vacilón. Mira, mira. Allá va Kenneth, el chango. Es un changuito. Es un changuito. Y ahí el amigo se cuelga, míralo. Está genial. Dale, Kenneth, dale. Ya, deja de jugar. Deja de jugar por ahora. Tu captura, bla, bla, bla. Vamos a quitar todo esto. Vamos a limpiarlo. Ahí está, perfecto. Quitamos esto. Y Kenneth se va a presentar, ¿no? Kenneth, haz amigos, por favor, mi Kenneth. ¿No quiere el amigo conocerte o qué? Mira su cara, está como molesto, ¿no? Eduardo está incómodo. ¿Por qué está incómodo, Eduardo? ¿Por qué estás incómodo, Eduardo? Hablar de sueños. A ver qué le parece a Eduardo. Eh, contar historias cabelladas, dar malas, entusiasmarse por dulces. ¡Ay, vete al baño, Eduardo! Vete, 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 vete al baño. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Nadie te detiene. Vete, vete, vete. Preséntate con los otros niños. Kenneth, ¿dónde están los otros niños? ¿Se nos fueron? No, sí, se nos fueron. Ah, no, mira, ahí va un niño. Ahí va un pequeñín, pero no es el que... El que nosotros habíamos escogido. Bueno, pues, preséntate con él, entonces. Presentación graciosa. Deja a esos dos niños que ya no. Y preséntate con él. Sí, deja que Raúl se vaya al baño. Ah, Eduardo, Eduardo, Eduardo. Vete al baño, Eduardo. Perdón. Espera, espera, amigo, espera. Vamos a presentarnos. Ah, todavía no. Apenas se va a presentar. Ah, ahí va otro. El otro, el de la gorra. Upsi. Y también tiene que ir al baño. Aquí todos los niños tienen que ir al baño. Caramba. ¿Por qué no pasan a su casa antes de salir? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Vamos a conocerte también. Presentación graciosa. ¡Ay, aquí está nuestro pequeño platicando! Bueno, pues, vamos a bromear. Entusiasmarnos por dulces. Vamos a hablar de intereses. Vamos a jugar a encarnar personajes. Vamos a presentación graciosa. Alegrar el día. No te vayas. Entonces, conocer mejor. Más opciones. Amistoso. Conocer mejor. ¿Y no hay niñas por aquí? ¡Ay, mira! Él nos habla desde acá. Hablar de intereses. ¿Qué dice aquí? ¿Contar un chiste? Pues, claro que sí. Vamos a contar un chiste. Contar una historia descabellada. Más opciones. Gracioso. Contar historia descabellada. No, no, no. Era un chiste. Era más opciones. Es gracioso. Contar un chiste asqueroso. ¿Qué neta ha descubierto los siguientes rasgos? De Bryce. Es glotón. ¡Oh, Bryce! Eres glotón. Más opciones. Es gracioso. Contar historia payasa. ¿Qué más dice aquí? Pasar a estar seguro. No, pues ahora no. Mostrarse amigable con Adam. Un elogio sincero. No. Reírse de los adultos. Eh, hablar de juguetes. No sé qué más. El día sí. Ya llegó Adam y trajo dinerito. Adam, ven aquí. ¿No puede? Adam está tenso. ¿Por qué no puede venir aquí? Isabel, ¿tú puedes venir aquí? ¿En qué está ella? Cuidar el jardín. Ve y cuida el jardín. Anda. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué no puede venir en casa? Pero te quiero aquí. Eh, ¿teléfono? No. ¿Ir aquí? ¿Ir aquí, ir aquí, ir aquí? No. Tal vez él puede traer a su papá aquí, ¿no? Invitar a venir a Solar Actual. A Adam. Sí, invita a tu papá para que él recolecte cosas mientras tú juegas. Que conozca a tu amigo. Me encanta. No quiero terminar. Voy a seguir grabando el siguiente episodio. Porque me queda... Estoy bien picada aquí y no me ha agarrado la tos aún. Entonces, pues... Vamos a poner cara de tontaina. Vamos a... Más opciones. Es gracioso. Hacer una imitación. Puras cosas divertidas. Quiero que se ponga vacilón. Gracioso. Contar un chiste. Esto. Más opciones. Ya está vacilón. Gracioso. Hacer el tonto. Y luego... Vienes aquí a treparte. Jugar, ¿no? ¿Eso es lo que él quiere o qué es? Jugar en una estructura de trepar estando vacilón. Sí, sí, sí. Lo va a lograr. Y Adam, ¿ya estás aquí? Adam ya está jugando. Adam necesita divertirse y comer. Ven, ¿vamos a hacer unos jochos? Ah, mira, aquí alguien nos hizo jochos. Sí, servirse una ración y preséntate con ella. Presentación jovial. Primero preséntate. Y luego, este... Y luego ya comes de su comida. ¿Cómo te llamas, amiga? Patricia. ¿Y esto lo hizo Patricia? Y Adam Jiménez, estos son tuyos. No tienes que presentarte. Cómete una ración. Y están buenos, mira. Qué genial. Ya, ya, ya. Ya te presentaste. Ahora come un poco, por favor. Perfecto. Está ahora muy tenso nuestro pequeño Adam. Nuestro pequeño, ¿eh? Nuestro querido y estimado Adam. Vamos a los baños a ver si podemos... Darle la indicación de que use y que se lave las manos. ¿No estás comiendo, Adam? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? Ah, comer perrito caliente. Y tú, pequeño, no tienes necesidades aún, ¿verdad? No. Pero está en su estructura de trepar. Vamos a ver qué tal. ¿No se lo cuenta? Está vacilón. ¿Viene papá? ¿Qué quiere papá? ¿Dar abrazo? Oh, va a darle abrazo a su papá. Sí, papá. Deja de usar eso ya. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No le bajó. Lávate las manos y vete a comer, por favor. Y tú, Kenneth, viene, viene, viene a abrazar a su papá. Ah, pero está ocupado, ¿verdad? Papá está un poquito ocupado. A ver, papá. Mentalizarse, cambiar aspecto. Ah, no, papá, papá. No, papá. Hacerse mejores amigos. Dar abrazo, que es lo que él quería. Y si tienes hambre, también cómete uno. Uy, uy, uy. Servirse una ración. Y puede pescar, mira. Ponerse a pescar. Buscar ranas, ir a pescar. Oh, qué locura. Vamos, Kenneth, habla con tu padre. No tengas pena. Y tú, hazle caso a tu hijo. Hazle caso a tu hijo. Y luego sigues comiéndote esto. ¡Oh, sí! Son mejores amigos. Ay, se me fue la foto. Todos son mejores amigos. Ah, bien, Kenneth. Pues come algo. Come algo y te vienes al baño. Vienes al baño. Aquí, usar... Ah, no, ese no, porque ese es el que usó tu papá. Come, te digo, come. ¿Por qué no comen mis sims y les digo que... Servirse una ración. Anda. Come. Mira, solo quedaba una ración. Bien. ¿Qué dice? ¿Vas a hablar con tu papá? No, papá tiene que ir a buscar tesoros. Y después vienes aquí a... Bueno, ya que tirar de la cadena. Tirar de la cadena y usar. Y tú vas a... Vas a, vas a, vas a... Buscar tesoros. Déjenme pausar esto un segundo. Ah, aquí no. No más, no. A ver, busquemos tesoros por aquí. Debe de haber algo. Pues plantas hay, pero yo quiero tesoros. No importa. Cosechar. No, no hay. Necesito tesoros. Aquí hay rana, rana, rana. A ver qué tal. Busca rana. ¿Dónde están los... Los que se desentierran. Los tesoros. ¿Cosechar? No, no se puede aún. Bueno, aquí no hay nada. Aquí, 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 aquí. Aquí hay uno. Excavar. Pero él no tenía mapa del tesoro, es verdad. Lo tiene Isabel. Isabel, no puedo tomar su inventario. Oh, qué mala suerte. Nada de que te vas a casa. Estás muy mal. Estás muy mal, amigo mío. Vamos a buscar más requillas por aquí. Aquí, 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 aquí. Oh, bien. Excavar. ¡Ay, aquí hay baños! Está genial. Está genial. ¿No hay más? Parece que no. Por ahí no. Aquí. Hola, amiga. ¿Quién eres tú? ¿Te pareces a... Isabel. ¿Cómo te llamas? Dolores Molina. Ah, no, Isabel no. No, no, Isabel no a... No se parece a Isabel porque... Por nada. A ver, aquí, 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 aquí. Oh, sí. Excavar. Deja de hablar con tu hijo y ya deja de comer. Vente a hacer estas cosas, por favor. Y aquí hay otra rana. Sí, busqué ranas. Mientras tanto, Kenneth... Pues no sé qué está haciendo. Ahorita lo ponemos a hacer algo. ¿Esto ya tiene? Cosechar, ver, peral. No, no tiene. Vamos a buscar más por acá. Más, más, más. Ese de las ranas ya lo habíamos seleccionado. No estoy segura. En caso de que no, dale, busca ramas. Solo en caso de que no. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Parece que nada más. Uy, ya llevo 15 minutos. ¿Es en serio? Oh, me muero, me muero. Pues nada, yo creo que voy a dejar este episodio hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado. Ya tienen sus... Sus looks. Mira cómo camina. Es que está contento, pero cansadito. Ay, ay, ay. Me preocupa, me preocupa, me preocupa. Solo tiene dos emociones buenas. Tú, Kenneth, puedes irte a casa, ¿no? Después de que vayas al baño, te me vas a casa, por favor. Y no, 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 con Adam. Adam, necesito a Adam para adelantar esto. Necesito a Adam. Vamos, vamos, que queremos muchas cosas. Eh, 100. Bien, vamos a cruzar esta con la otra que también es cariñosa. 30, 35, 30, 120. A ver qué nos dio. Una de 120. Ideal, ideal. Vamos a ser misionarios. Esto de las ranas viene genial. Viene genial. Vamos a vender esto también. Bien, bien, bien. Kenneth, relacionate con tu mamá. A ver, pausemos esto. Tiene que relacionarse con tu mamá. Ahí está. Bien, abrir. Está muy tenso. Uy, uy, uy. Solamente unas ranitas más y ya. No te me preocupes, por favor, Adam, que te vamos a mandar a casa. Vete a casa. Bien, ¿qué es? Junquilla, 145. Oh, lo tengo que vender, lo siento. Ya no debería de vender, ¿verdad? Ustedes quieren que me quede las cosas, que ya no las esté vendiendo. Es cierto, es cierto. Llévate la rana. Llévate la otra. Y esto va a ser más rápido si te desplazas. Es dejar empleo, nada. Desplazarse. Desplazarse. No, 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 no. No, por favor. No, es la primera vez que me sucede esto. Oh, no, 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 no. No, no me gusta, perdóname Adam Pues vamos a dejar este episodio con esta imagen de las pompotas de Adam Es una pena, perdóname Adam, no me gusta maltratar tanto a mis Sims De hecho no me gusta maltratarlos nada, pero míralo, pobre Adam Pues nada, yo dejo este episodio hasta aquí, espero que les haya gustado Muchísimas gracias por ver, cuídense mucho por favor Y nos vemos en el siguiente Esperen, déjenme checar que lo haya hecho todo Aquí dice, cambia ropa a Kenneth, sí Me lo pidió Agus y Mr. Luke, es verdad Pedir los nombres, es verdad En este episodio déjenme por favor los nombres que proponen ustedes para el nuevo bebé de Isabel Por favor, si son tan amables solo en este episodio En el siguiente, aunque Isabel aún no tenga el bebé No me dejen nombres para que no me esté revolviendo Voy a checar solo los nombres de aquí, son los que voy a agregar en la lista Sí señor Y luego, ¿qué más? Me preguntaban qué edición de los Sims tengo Y yo tengo la Digital Deluxe Digital Deluxe Pero tengo todas las expansiones de los Sims 3 Por lo tanto tengo los trofeos y demás ¿Qué más? ¿Qué más? Tres nombres máximo, es verdad En sus comentarios, en sus propuestas de nombre Por favor, déjenme solamente tres nombres de propuesta como máximo Ya sea de hombre o de mujer, porque luego me dejan como 7, 8 Que son de mucha ayuda de verdad Pero le quitan la posibilidad a elegir el nombre que me proponga otra persona Entonces me gustaría ser como más equitativa en ese sentido Y vendría bien que como máximo me dejen tres nombres No, ¿saben qué? Dos Dos nombres de mujer y dos nombres de hombre Los que más les gusten a ustedes, déjenme esos dos nombres Vamos a hacerlo así Y si me dejan más de dos, yo solo voy a tomar en cuenta dos nombres Okidoki Bueno, pues nada, ahora sí, yo me despido Los quiero un montonazo, cuídense por favor Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Pobre Adam ¡Adiós!